Música Si, pero cuando... Estoy haciendo daño Lo que estoy viendo es que estamos haciendo demasiado daño, loco Demasiado, loco, lo que es demasiado Creo que la ciudad es más débil ahora Le tiro a los drones yo o le tiro a la compu? No, vean, o sea Quien, 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 la, 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 la... Yo, yo le tiro a la compu Ok, esto, ok, esto es lo que interpienso con la... Con la, con la drone esto Ok Charly, llame un med kit Por favor Yo también, wey Listo 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 ¿Estoy listo? Ok, si Todavía no van a hacer los drones o que? No va a hacer No va a hacer los drones No va a hacer los drones No va a hacer nada de... No va a hacer nada de daño Si Si Pero yo creo que ando a probar Listo para ahora Si no se le ha mirado Si no se le ha mirado No va a hacer nada de daño Vamos a hacer, de joder No va a hacer nada de daño Desebre ¿Desebre Desebre 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 Estoy listo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ese ¿Este? ¿Este? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Mano! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? 9, 3, 4, 6 Voy por el 4 Listo 4, voy por el 6 Listo 6, listo 6, listo 6 Los cuantos, los cuantos de en esta haya 6, 11, 17, 16 Todos, todos, haciéndole daño Voy con los drones entonces Verga, dronete, mierda Me va a matar, me va a matar, me va a matar Voy en el 4 5 listo, voy para el 6 Ya hicieron el 4 Si, si, si ya lo hice, ya lo hice Solo falta el 6 Quiteme los drones Puta 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 Listo 6, listo 6 ¿Dónde? Listo, listo, listo Listo, listo Listo, listo Cinco Cinco listo Mata el último Mata, mata, mata Mata, mata, mata Vamos Mata, 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 mata Mata, mata, mata Voy para el 5 Quitan a los drones 5 listo, 5 listo Ahí está Ahí está Yo si Yo si La puta La estoy dando No, verga Voy para el 4 1, 2, 3, 4 Voy para el 4 Quítame los drones Quítame los drones Cuatro listos Falta, falta Vamos, vamos A alimentar esas porquerías A alimentarla A alimentarla Tenga Puta, puta Listo, 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 listo Mano Puta, mierda Vamos a grabar Es algo Pues, chao Crigo bitame los drones Gracias.